Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Puede ser que alguno se llame Adri, no sé, si no es ningún colega... Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ya parece que, ya parece que... Vaya tela, macho, que lástima, pero bueno. Ya parece que estamos aquí listos. Creo que sí. Vamos ahí, pero que bueno. Ya, a ver, claro, normal. No me extraña, la verdad. Yo también me habría salido. Ya, ya estamos... Hay dos, por lo visto pone dos. A ver. Estaba viendo aquí esto. Nada, no se va a meter nadie, yo creo. Ah, hombre. No se mete nadie, tío. Nosotros hablamos y tal. Sí, sí. Es que me... Como estábamos hablando de... Las políticas nucleares. Sí, normal, porque ya estábamos atentos a tantas cosas. Sí, ya estamos dos espectadores. ¿Se me escucha ya alto? Chat. Por favor, comunícadmelo. Ve mirándolo tú también, por si eso... Por si acaso. ¿Se me escucha? ¿Sabes lo que pasa? Que, tío, te tengo que sinunciar el disco, ¿sabes? Para ver qué tal se escucha el directo. Vale, vale, tú tranquilo. Si no es que me voy a hacer un puto lío. Tú tranquilo, tú tranquilo por eso. No te rayes, no te rayes. O sea, a lo mejor están hablando, lo que pasa es que, claro, ahora pone una cosa de las cookies y no las puedo aceptar. En fin, no sé, no. Esto es la ley de... La ley de... De Murphy, ¿no? Todo lo que pueda pasar, pasará. Pues aquí todo lo que pueda pasar, está pasando ya. A ver, a ti te digo bien, no sé cómo me iré yo, pero... Sí, yo a ti te escucho bien y lo que yo te escucho a ti es lo que se escuchan en el directo. Ah, vale, entonces regresamos poco a poco. Sí. A ver, habla. A ver, sí. Hablo. Vale. Quizás debería subirte más. No, me subo yo la sensibilidad del micro, que me la he quitado antes. Vale, vale, súbetela, súbetela. Hasta que me aparezca. Tengo el 60% ahora, sí. Súbetela, súbetela más. Sí. La ganancia. A ver. ¿Habla? A ver. Vale, tengo el 70 y pico por ciento ahora. Perfecto, perfecto. Ahora sí. Vale. Vale. Estamos a menos... A unos 5,8 decibeles. 5,8, 6. ¿Quieres ahora técnico del sonido? Déjeme lo pone aquí. Iba a buscar una cosa para ponerla de fondo. Vale, sí, la tenemos ya de fondo. Mapa político de Ucrania. Un mapa que probablemente cambie en los próximos meses. Si es que sabes lo que pasa, que no... Que no me... Me deja ver el chat porque tengo que aceptar unas políticas. ¿Políticas? Unas... Unas cookies. Aquí. Vale. Ya está. Ya está hecho. Perfecto. Sí, yo veo el chat. Ya te veo a ti. Yo ya veo el chat. Veo todo. La cosa ya... Creo que ha sido ya la gota que colmaba el vaso, ¿sabes? Lo último. Ya, a ver. Normal, normal. Si es que es eso. Y que yo también me habría salido, coño. Si es que... ¿Qué estás triste, Rodrigo? Ya lo estoy un poco triste. A ver, estoy triste en parte porque me estaba gustando, tío. Te lo juro, me ha gustado el arranque del directo y tal. Y me ha molado que la gente se metiera y eso, ¿sabes? Y, no sé, estábamos más sueltos, tío. Yo me he visto y más tranquilo y tal. O sea, poco a poco vamos construyendo cierta confianza, ¿no? Como streamers. Sí, sí, sí. No, y además es eso. Me gustaba porque estaba... Había preparado las templates y estaban quedando como me gustaba y todo eso y, coño. Pero bueno, que mira que no. Hemos conseguido arreglar el error. Tarde, pero lo hemos conseguido. Pero bueno, que mira que no pasa nada. Hemos conseguido tener stream. No pasa nada, ya está. Ya se solucionará en otra manera. Mira, tío. Esta vez ya he estado... Pero antes está bien, sin que soy triste, ¿no crees? Sí, sí. Bueno, si tú no estás triste, yo tampoco estoy triste, así que... No lo estoy. Yo no lo... Sigo, por ese lindo. Ya me he tranquilizado. Sí. A ver... A ver... A ver si la gente dice algo, no hay nadie viéndolo, creo. A ver, de momento somos dos viewers, y uno seguro que soy yo. Así que no sé quién será el otro viewer. Tengo que comprarme una webcam, tío. Ya me he dado cuenta. Ay, qué mona. Larry Jackson me ha dado apoyo. Padre. 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 Eh... Cierramos un momentillo la puerta. ¿Eh? La cocina ahí esa. Y ya está. Aquí está papá huescas. Una parte del Espíritu Santo. Nada, me voy a comprar una webcam, la verdad, ¿eh? Yo creo que me voy a comprar una webcam de estas de Logitech. Y... Y tirando, porque no puedo estar con el móvil utilizándolo como webcam, porque tengo que utilizar el móvil. ¿Sabes? Más que nada. A ver, no, huescan es baratilla, ¿sabes? O sea, no es muy baratilla. ¿No tienes huescan en el portátil? Sí, lo que pasa es que se ve peor. Pero bueno, mira. Claro, se ve bastante de culo. O sea, ya tienes que ver mi imagen, ¿no? Sí, a ver. La tuya no está mal, ¿sabes? En plan... A ver, está decente. Lo que pasa es que me gusta a mí emitir... Esto es que emite en 1080, ¿sabes? Por ejemplo. Me deja emitir en... Claro, estoy bien. O en 1900 y pico, ¿sabes? Por 1200, no sé. La mía ni de coña emite en 1080, por ejemplo. O sea, tiene que tener más mierda. No, a ver. El otro creo que... El otro que está viendo en directo, creo que soy yo. Estamos en buen plan, ¿eh? Bueno, podemos dejar, tío, ya, ¿sabes? Como una auto-reflexión, lo ponemos en clips de TikTok, de YouTube o algo. Un rollo... Que se quede este momento para la posteridad, que a pesar de todas las dificultades... Todo lo que pudo salir mal, salió mal. Pero aún así seguimos. Yo lo subí a Instagram para que la gente lo vea. Que vea el sufrimiento, ¿no? O sea, la cara negra de este sector. De emergente. Sin paywares, sin apoyo. Estoy viendo... Con el software en nuestra cuenta. No, no, literalmente lo que más jodido en directo ha sido el software. Esta vez... Es que ya estoy más tranquilo porque sé que no ha sido problema mío. Entonces, ya está. Hay que ser a veces un poco estoico. Me cuesta bastante a mí ser estoico, sinceramente. ¿Sí? Sí, mucho, mucho, mucho. No sabes cuánto tengo que luchar contra mí para dejar de que me afecten las cosas estas. A ver, supongo que depende en qué situación, ¿no? O sea... A lo mejor en esto te puede frustrar más, ¿no? O sea, yo aquí sí que me has visto un poco más estético. Pero yo me ahogo en un vaso de agua muchas veces, ¿sabes? Sí, a mí me pasa lo mismo dependiendo de tal. A ver... Control de cámara. Exposición. Lo que había que ver es por qué no ha sido estético en esta situación. En plan, darle un poco en tu... En tu mindset en este momento, ¿sabes? Sí, sí. La verdad es que sí. Mira, ya estamos tres, ya parece que se va metiendo más gente. A ver, también te digo, yo lo dejaría ya por aquí, porque parece que es un día maldito y tal. O sea... No, no, no. Podemos continuar hasta las nueve. Yo quiero seguir aquí con mi gentecilla hasta las nueve, claro. Nueve y media, nueve y nueve y media. Estaría bien. Venga, por ahí sí. Llegamos por ahí. Que además la gente tenía ganas, coño. Si es que lo hemos visto, aquí había once personas. Además no le he podido dar las gracias a Ladri, tío, por suscribirse, tío. Qué lástima. A ver si se mete otra vez alguien y... Tengo que poner también en las templates el Instagram y todo eso. Bueno, eso ya para un futuro stream. ¿Qué quieres, tío? Pues a ver, nos gustaría muchas cosas, ¿no? Es un rollo que Twitch no nos sigue que sea la puñata, por ejemplo. Sería una de ellas. Sí. Si no hubiese guerra en Ucrania. Estaría bien también, ¿sabes? Por pedir... Se pueden pedir muchas cosas, ¿no, Rodri? Sí, por pedir, se pueden pedir tantas cosas, la verdad. Ojalá ser Ibai, por ejemplo. Mira, por ejemplo, Ibai está ahora mismo subiendo, o sea, con casi 170.000 viewers y está con algo que es comida y bebida en el tab. O sea, es sinceramente un incógnita, un misterio de estos. Típico de... De nada del misterio, ¿sabes? De Iker Jiménez. Desde luego. Pues aquí, tío, con cuatro viewers, que dos somos nosotros. Por lo menos parece que Beulux está por aquí. Le ha gustado el podcast. Y sí, este chico que hay es Jaime. De la derecha. Ese chico tan apuesto que parece un gigachat es Jaime, sí. Este chico que ha salvado el podcast en innumerables ocasiones, pero cuyo mérito no se ha reconocido hasta... Nunca prácticamente. Se reconocerá en el futuro. Espera. Vale, vale, tengo aquí el... El chico. Le tendré que dar una remuneración económica. Beul, se llama Andrea, ¿eh? Que se ríe ella, pero claro, es que no sabía tu nombre, Jaime. Andrea. A ver, le he ido un poco como al culo, o sea, no lo voy a negar. O sea... Veo muchas consonantes juntas y digo, nah. ¿Sabes? Me pasa igual que con los Pokémon, cuando he jugado Pokémon de pequeño. Me inventaba los nombres. Se da mejor, no sé. Sale más rápido. Mucho Rusia, pero poco leer. Aquí hay veo bifs innecesarios, ¿eh? Beuls. Era Andrea, ¿no? Se llamaba... A ver, Andrea Beulx. Vamos a dejarlo así. Beu. A ver, son los nervios de directo y tal, o sea... Ante una audiencia tan grande como es la de Voxcar, realmente... No es como estar, por ejemplo, en un bar con... Mi amigo Rodrigo, ¿no? Que es una situación relativamente habitual, ¿no? Que nos quedamos hablando de lo que sea y tal. Y realmente aquí lo único que tengo a ver es el componente de la audiencia y aún así podéis ver, ¿no? Como me noto afectado, ¿no? O sea, como no soy yo el mismo de siempre. No hablo con la tranquilidad y la comodidad. O sea, estás a presión, ¿no? Por intentar que quede bien el podcast, a pesar de que nos ven cinco gatos. Ya has visto, Beulx, que se lo toma bastante en serio. Y eso es digno de admiración. Sácate la cerveza y es lo mismo. Idea para futuro podcast. Seguramente sea mejor. Estaba programado sábado y birras, pero no ha podido ser. Ahí tienes el Instagram, Beulx. Que no estás suscrita. No como yo. Tú sabes las inclemencias que he tenido que enfrentar hoy. No eres consciente, Beulx. Andrea. A ver, aquí no lo tomamos en serio los dos. O sea, Rodrigo ha tenido problemas de sueño esta noche. Yo no te lo he contado, pero he tenido un sueño con el cielo de los anillos, tío. Jurado, real. El primero de muchos ya, eh. Creo que sí, rollo. Ha estado guapo, tío. Ha sido siniestro, pero... O sea, te lo juro. Estaba yo como típica aula de... Más o menos como de la universidad, ¿no? Típica aula de clase. Estaba como Gandalf al fondo, tío, y tal. Estaba, ¿sabes? Típico como el concilio de Elrond y tal. Que están ahí reunidos con el anillo. Sí, sí. Estaba fredo a mi lado. Yo era, pues eso, personaje random. Y nada, y... Y se me cae el anillo, tío, y me lo pongo. Y noto ahí, ¿sabes? En plan... Veo la torre de Sobron y eso, lo típico del anillo. Estaba guapo el anillo, la verdad. Da la sensación así como... Que quería seguir teniendo el anillo, ¿sabes? Seguramente me lo hubiese sentado. Sí, que tú querías mantener el anillo, ¿no? En tu poder. Sí, a ver. Ya me conoces y tal, y es totalmente verídico. O sea, yo encuentro el anillo y, vamos... No me ves en un siglo, ¿sabes? Seguramente acabaría como Gollum, pero... Madre mía. Seguramente sí, además, ¿eh? Acabarías como... Sí, en esas condiciones he ido a clase. No habiendo dormido cinco horas. Habiendo sentado que me encontraba el anillo, tío. El anillo de la corrupción. Y no ha sido a clase. Qué pena, tío. ¿Os gustan estas nuevas templates? Así es... Yo voy probándole en cada directo unas templates nuevas. ¿Os gustan? Para los que no estéis muy duchos en Twitch, al igual que yo. Como os habrá podido palpar. Claro, lo suyo es que las pruebas son antes del directo, ¿no? Si no, no nos pasarían estos... No, no, no. Estaban preparadas. Lo que pasa es que se me ha reiniciado todo, como ya bien sabes. Voy a ir al servicio un momentito. Que me llama... Me llama el agua mayor. El agua menor, en este caso. Bueno, pues parece que me he quedado solo yo en el podcast, ¿no? A pesar de que no soy el propietario y no percibo ningún duro por realizar estas actividades. Por de nuevo, vuelve a caer la responsabilidad del podcast en mis espaldas, ¿no? O sea... Podéis ver lo comprometido que estoy con que esto salga bien. Vaya buen puerto. Así que bueno, chicos. Escribir cualquier cosa en el chat y tal. Ahora que estoy solo y no puedo apoyarme en otra persona, pues... Es de agradecer, ¿no? El poder leer algo en el chat. Lo que sea. O sea, porque veo que por aquí hay cuatro viewers. Dos de nosotros somos Rodrigo y yo. Así que... Parece ser... Val debería invitarte a una birra. A ver, igual debería. Pero claro, Rodrigo es tan buena persona, es una persona tan caballero y tan apuesto que realmente ya solo con su presencia me siento agradecido, ¿no? O sea, de poder contar con él en el podcast. Quizás soy un poco simp. Quizás me ha manipulado emocionalmente para que esté yo aquí en este lugar en este momento. Pero de momento solo responde lo que me dice en el corazón. O sea... ¿Y quiénes somos nosotros, no? Para negar nuestros sentimientos. Madre mía. Aquí estoy como en mi casa. Literal, ¿no? Menudo peloteo. ¿Qué le has dicho ya, Andrea, tú? Nada, pues que me ha preguntado que... O sea, he contado y tal que... No sé. Que incluso yo sin percibir un duro del podcast. Que aún así estoy aquí, ¿no? En plan, llevando el podcast sobre mis espaldas durante dos minutos. Con ausencia del señor del podcast. Jaime está en categoría de becario, ahora mismo. Entonces, como tal, no cobra. Como becario que es. Por eso, que me ha dicho que igual deberías de invitarme tú a una birra. Y empezar yo a decir que me siento muy agradecido de estar con Rodrigo y tal. Que ya solo con su presencia, pues... En cuanto tenga los primeros dineros del partner, que me deje Twitch. Porque Twitch no me ha dejado hacerme afiliado. No sé por qué. Porque no habrá pasado un mes todavía. O sea, esto ya lo hemos hablado. ¿Qué tienes? No, si no es por eso. Cosa que no es mentira, Andrea. Cosa que no es ninguna mentira. Ya te digo, podría sonar muy simple. Muy de que estoy enamorada de Rodrigo. Y quizás sea verdad, pero... Es lo que me dice mi corazón. No podemos negar nuestro sentimiento. Encima, claro, con la canción de fondo está quedando de puta madre todo el pinche, Jaime. Yo no pararía. Posiblemente tengamos clip para TikTok o para YouTube en breve. Quizás metirle al homosexual en un futuro próximo, en mi círculo cercano. No sabemos lo que va a pasar, pero realmente tampoco queremos saberlo. O sea... Vivimos para el momento. Dice mi hermana, de mi círculo cercano, que eso no lo sabré yo. Pues es duro, sí, pero quizás... No lo sé. Es complicado de internir. Un momentito, chicos. Que voy a ponerme con WhatsApp Web. ¿Qué quiere decir que vas a ponerte con WhatsApp Web? Porque así... No tengo que estar mirando el móvil. Bueno, muchas gracias a Pestín, a Inesperada, a Bebu... A Andrea. O sea, que parece que les ha gustado bastante este momento del podcast, ¿no? O sea... Podcast que en el que íbamos a hablar inicialmente es en la guerra de Ucrania. Al final hemos acabado hablando sobre Miss Inpeo hacia el caster. El chaz. De podcast. Y pregunta Andrea, ¿pero este chico habla en serio? Habla serio, pero haciendo gracia. Sí, es una cualidad maravillosa que tengo. Como puedes ver, el saber leer los mensajes correctamente no es una de ellas, pero... Sí. Entra dentro del pack. De chaz cast. La verdad es que, a ver... Jaime profesa un claro enamoramiento por mí desde... Básicamente el primer flechazo que tuvo, que es cuando me conoció, ¿no? Que hoy hemos recordado ese bello momento. Es un amor puramente platónico. Pero yo siempre amaré a Jaime. Y él... Claro, Rodrigo tiene novia realmente. Yo, pues bueno... Yo tengo novia, entonces, bueno, no puedo permitirme enamorarme una segunda vez. Pero si tuviera que enamorarme de alguien, está claro que sería de Jaime. Si no fueses heterosexual, claro. También es un impedimento hacia nuestro amor incondicional, ¿no? O sea... Las condiciones materiales del amor heterosexual, como diría ese, te lo resumo así nomás. Podría empezar a llamar al cuñado de Hachar. No es lo mío. A ver, la verdad... Está bien que... No digo que sea mentira lo que dices, pero estoy en un momento vulnerable y tal. Expresando mis sentimientos en voz alta después del día duro que hemos tenido. Con sueños perturbadores, pocas horas de sueño. Cosas que no funcionan como Q nos gustaría que funcionaran. O sea... Te lo paso porque estarle dedicada al podcast parece ser y tal, pero... Me duele, la verdad, me duele. Creo que en un momento así vulnerable me digas eso. Espérate, voy a poner una foto de Jaime que he visto ahora mismo. Dice mi hermana que si podría empezar a llamar cuñado al chavcast. Me puede llamar cuñado en muchas... En todas las dimensiones, de hecho. Todos los significados que tiene cuñado me lo puedes aplicar. Habla Pespín sobre un posible sipeo entre yo, el dueño de este podcast, y Rodrigo, mi becario. ¿Cuál sería ese hipotético nombre para dicho sipeo? Es hipotético. Yo creo que sería... Jaime Drigo. Jaime Drigo. Rodrigo Galindo. Jaime Palomo. A ver, es un poco perturbar el tema de los sipeos y tal. O sea, amistades más fuertes que las nuestras y mira que las nuestras fuertes se han arruinado por el tema de sipeos. O sea, poca broma. Mangel, Mangel. Mangel, Mangel. Mangel, Mangel. Mangel, Mangel. Quizás no nos gustaría seguir por esa línea y tal, porque puede ser que acabe muy mala cosa. Sin haber llegado a percibir un duro, ¿no? Del Twitch. Mira, aquí me ha llegado una imagen, de hecho, de un soldado ucraniano que tuvo que irse y ha muerto en uno de los bombardeos que ha habido en Kiev. Aquí voy a poner la imagen. Estaba fumándose un Lucky Strike antes de irse al frente de batalla. Aquí podemos verlo. Terrible, terrible. Este piloto de caza ucraniano, llamado Shantyvescu Vureleski, fue disparado en varias ocasiones y derribaron su caza justo antes de conseguir el inexorable, el Majas. Spink, ¿tú qué opinas de esta foto? De Shantyvescu Numereski. Tienes pinta de ser uno de estos buhoneros, ¿no? O sea, de estos citanos ucraneros que robaron uno de los tanques, ¿no? Del ejército ruso. O sea, posible que se trate de uno de esos individuos. Este es el fantasma de Kiev, efectivamente. Aquí está Shantyvescu Brunelleski. Ahora Brunelleski. Aquí lo podemos ver, ¿eh? Realmente digo, Rodri, no estás leyendo el chat, ¿eh? O sea, ¿había por ahí algún que otro mensaje interesante? Rodri, me... ¿Te interesaría leer? Si puedes. Tú sí que no funcionas como... ¿El qué? Sí, bueno, ese no estaba pensando en ese, pero sí. Hace una review así rápida, o sea, gente insultándome en el chat. O sea, tiene que estar tratándose de solo 10 viewers, los que nos ven, pero... ¿Paraime o Jailomo? Jailomo, hostia, Jailomo. Sí, bueno, eso lo he visto así por encima, el tema del CP y tal. O sea, allá para abajo ya no hemos comentado nada. O sea... Contradictorio, cuanto menos, ¿no? Porque cuanto más comentan, menos leemos los comentarios, ¿sabes? Es... Lo va a meter en problemas seguramente, la verdad. Voy a poner aquí el nombre... El nombre en ucraniano, ¿no? Del piloto. Increíble, ¿eh? Este hombre, de hecho, fue de los que entraron para destruir la pata de elefante, para medir la radioactividad y no sobrevivió al hecho. No sobrevivió porque tenía cáncer de pulmón justo cuando iba a entrar al frente de Ucrania después de haber estado en el frente de Chechenia en la Segunda Guerra. Lleva un septum, sí, lleva un septum. Un maluque strike que es lo peor que te puede... O sea, a lo mejor no te puede pasar, ¿no? Que te dé cáncer de pulmón, ¿sabes? Lo peor que... Además, el cáncer de pulmón lo tenía por la pata de elefante y no por fumar. Sí, por la radioactividad, por el propio Luke Strike. O sea, ya era un fumador, ha sido Luke Strike. Y realmente la radioactividad fue solo la gota que colmó el vaso, o sea, no por ser radioactiva de por sí, sino ya el combo. Las altas cantidades de alquitrán y de plutonio que contiene Luke Strike, pues, la han pasado factura en los pulmones, la verdad. Sí, desde luego, plutonio, tierras raras, o sea, realmente Estados Unidos no tiene dinero para comprar tiras raras porque las mete todas en Luke Strike y así pasa, ¿no? Cosas como el circonio y tal, pues, al pulmón le hace mucha gracia, ¿no? Y aquí está ya la Sad Music. Estoy viendo... Estoy actualizando Twitter para ver... Pregunta a Andrea. Vamos a dejarle a Andrea. Se llama Andrea o no se llama Andrea. ¿Quién es de los dos? O sea, supongo que en referencia a la foto, que pensará que son... Que esa persona que salió ahí es alguno de nosotros dos, ¿sabes? Qué va, qué va. No es ninguno de nosotros dos, ¿eh? Es Antibescu Bruneski. Ya lo he dicho antes. Le puedes ver el artículo en la Wikipedia y la verdad es que tiene una gran trayectoria dentro de lo que es la carrera militar. Una carrera muy, muy fructífera. Nada, no se actualiza nada. Debe ser que han cortado totalmente las comunicaciones con Kiev. Y nuestro marqués de Monteagudo, reportero que está en pie de batalla, en plena batalla en Kiev, no nos ha respondido desde hace cuatro o cinco horas lo que me hace sospechar las peores expectativas. Jaime, ¿a ti te ha contactado? A ver, evidentemente no me ha contactado, pero cabe esperarlo mejor, ¿no? Realmente no tenemos motivos para dudar, ¿no? Del estado, del buen estado de nuestro corresponsal en Ucrania. No, de luego sí. Es alguien muy preparado, muy eficaz, con mucha experiencia. Y evidentemente pensamos que cualquier situación en la que se vea envuelto, en un sitio como este, un ambiente con el que es familiar, este ambiente bélico, que él va a salir airoso de cualquier de esas situaciones. Sí, la verdad es que Marqués de Monteagudo, nuestro gran reportero, es lo que dice Jaime, tiene una experiencia dentro del campo de batalla. Ha estado en Libia, ha estado en Siria, ha estado en Palestina, en los carnavales de Río de Janeiro, también ha estado. Ha estado en Túnez, en la Primavera Árabe. Es un reportero que tiene mundo más que Jesús Calleja. Y me preocupa, ¿no?, el que no nos haya respondido, pero es verdad que es una persona que tiene una capacidad de respuesta a las situaciones de crisis increíble. Y estoy sin ninguna duda de que ha sobrevivido y que está haciendo el mejor reportaje que se haya podido hacer de la guerra en Ucrania. Dice Inés que a Jaime le contacta por la UEFA. Tú dale tiempo. O sea, como insinuando que posiblemente nuestro reportero esté muerto. Cosa que, sinceramente, desconfiamos. O sea, no sé si es la idea, o sea, vale que este podcast sea todavía un startup, ¿no?, que estemos empezando, pero realmente tenemos aquí a gente bastante experimentada en su campo, ¿no? Como puede ser el caso del Marqués de Monteagudo con ese reportero de guerra. Realmente no tiene nada que envidiar a cualquier reportero de guerra del país en este momento. Exacto. Posiblemente ya haya conseguido hacerse con un batallón él solo de tanques del ejército ruso. Exacto. De hecho, pertenece a la etnia gitana y me sorprendió la noticia de ayer de que varios gitanos consiguieron un tanque ruso y lo robaron. Entonces, a lo mejor, de hecho, él estaba ahí con su familia gitana ucraniana. ¿Quién sabe, no? Claro. Muy posiblemente estuviese detrás de la operación, ¿no? Porque, claro, ¿qué motivo van a tener detrás unos simples gitanos supremenos? Realmente estarían tranquilamente, ¿no?, a su aire. Y de repente se ponen a robar tanques, ¿no? O sea, no es lo que cabe en nuestra cabeza. O sea, muy posiblemente estuviesen con alguien detrás, ¿no? Alguien muy experimentado como puede ser nuestro Marqués de Monteagudo, ¿no?, nuestro reportero. Da el perfil de alguien que monta una operación de ese estilo. Mezclándose con la gente local, sabiendo negociar con ellos. De hecho, tiene una anécdota, tiene una adécdota. Me acuerdo que cuando estaba en esa rebelión de los gemeres rojos en esta región, ¿no?, de la Indochina. ¿Cómo se llamaba el país? ¿Qué país era? Camboya. En Camboya, la revolución de los gemeres rojos, exacto. Después de haber apoyado al Vietcong, no apoyado, sino haber estado en ese bando, ¿no? Viendo la tragedia de los ataques con Napalm, todo, lo vivió de primera mano. Se fue, estuvo con el gran... ¿Cómo se llamaba el...? Joder, ahora se me van todos los nombres. El gran Pol Pot. Estuvo a su lado, fue su mano derecha. De hecho, Pol Pot lo llamaba el pequeño gemere. Y ahí podemos ver la gran confianza que depositó en el marquete de Montagudo, que nos consiguió una información de primera mano de esa revolución de los gemeres rojos que tanto, tanto daño ha hecho al país tan democrático como es Camboya, ¿no? En Bacado. Y ahora se lo ha vuelto la próxima, de aquí a una semana, el marquete de Montagudo. Posiblemente con un batallón entero de tanques, con otros 100 vehículos robados al ejército ruso. O sea, realmente no sería nada sorprendente si eso pasase de aquí a unos días. Efectivamente. Yo me espero cualquier imagen de él consiguiendo un tanque, consiguiendo un lanzamisiles, que lancen bombas termomáricas, lanzándoselas a San Petersburgo, a Moscú. Él solo, él solo, con sus amplios conocimientos en artillería, en balística, y sobre todo, esa sabiduría, ¿no? En cómo se desarrolla la guerra actual, el saber leer un conflicto. Aquí se están realizando bromas internas y no me estoy catando. No nos están realizando ningún tipo de bromas externas. Yo estoy hablando de una trayectoria de una persona que, bueno, tiene mundo y tiene historias para contar. A ver si un día lo traemos aquí. Además canta también. Bueno, que tenemos privilegio de tener contacto y que sea alguien cercano al círculo del podcast. O sea, realmente es muy de agradecer, ¿no? Poder contar con alguien con esta experiencia y con esta... Se agradece, se agradece. A través de los años. Efectivamente, esa participación activa en el mundo de la prensa de guerra. Vamos a ver si se actualizan las noticias, ¿no? Creo que no te van las noticias de Twitch, las noticias de Google. Hay que... Hay que volver la foto que ha subido Pespina a Twitch. ¿Qué falta ha subido Pespina a Twitch? La voy a poner, la voy a poner. Aquí en directo. Solo esperamos que, por favor... Este es el conocido fantasma de Kiev, quien ha causado numerosas bajas rusas. Por fin sabemos la identidad de este héroe de guerra. Es que... La verdad es que... Espera. Gracias a Santi como el fantasma de Kiev. Como este señor que tenemos el placer de contemplar su rostro. Espérate, Jaime. Que haya un momento, vamos a tener un momento de... Ahí está nuestro minuto de silencio por el fantasma de Kiev. Sí, no necesitamos más. Realmente el fantasma de Kiev sabe que cuenta con todo nuestro... Pregunta a Mr. Fahrenheit que si es cierto que Putin pertenece a la KGB. O sea, es cierto y confirmadísimo. Yo creo que el propio Putin está orgulloso de haber pertenecido a la KGB. De hecho, gente como Alejandro Cadevenos, el simpatizante europeo, o sea... Sí, el representante europeo de... Que tiene un cargo oficial dentro del propio gobierno de Corea del Norte. Llamaba a Porto y Ter hace unos días, ¿no? Un traidor a Putin porque había jurado lealtad como KGB a la Unión Soviética y bueno... Ya no es comunista y tal. Sí, bueno, digamos que... Que... Cadevenos vive aún en los años 50. Aún no ha superado, ¿no? La revolución del Saur de Afganistán y cosas así. He visto a Putin cabalgando el oso. Pregunta a un poco inesperada por la foto... La famosa foto de Putin cabalgando el oso. Sí. De hecho, no la hizo el marqués de Montagudo esa foto, pero la hizo un amigo suyo. Un conocido, es verdad. La hizo su primo, que está en otra zona de guerra también. Sí, su primo también estuvo en uno de los frentes y estuvo en la plaza de Tienamén, de hecho, en esas conocidas manifestaciones. Pero básicamente sobre la foto, o sea... Es que es interesante porque, a pesar de ser evidentemente un edit, por lo menos eso creemos nosotros, que realmente no es muy diferente de cuando, por ejemplo, se pintaban cuadros, ¿no? De Carlos V, de cualquier... Sí, sí, literal. De la edad moderna, de la edad media, ¿no? Monto a caballo, o sea... Estamos viendo cómo las cosas realmente no cambian tanto, ¿no? El hecho de subir a un humano, ¿no? O sea, en un animal. Para demostrar ese poder que tiene, ¿no? Lo que pasa es que con Putin, claro, gracias a los avances de la tecnología y tal, pues podemos disfrutar, ¿no? De ver cómo Putin cabalgaba un oso, ¿sabes? El animal poderoso, temible. Aquí vemos a Putin, ¿no? Ya veamos de aquí a poco, ¿no? A Isabel Díaz Ayuso montando a ella también un oso. Un oso y... En las mismas elecciones. Comiéndose un madroño, exacto. Un oso con un madroño en la boca. Aquí vemos la imagen de Vladimir Putinetsky. Epicardo, o sea, es que es increíble esta imagen, la verdad. Es una imagen para la historia. Voy a poner un poquito más grande el chat. Aquí. Y ya está. Ahí lo veo. Aquí está, ¿no? O Vladimir cabalgando un oso. Después de haber dejado la KGB. La verdad es que la foto es bastante real. Si viene alguien... Que no conoce nada de esto y lo ve un día, dice... Joder. ¿Qué hace este hombre montando un oso, no? A ver, si no fuese porque sin verosímil montar un oso... O sea, yo me lo creería. Si, pues, sincero. ¿Cómo que sin verosímil? Eso lo he visto yo en el Señor de los Anillos varias veces, de hecho. Es imposible. Bueno, y también en Dragon Ball han destruido la Tierra como cuatro veces. Y bueno. O sea, realmente si... Si los personajes de Dragon Ball fueran reales, no tendríamos guerra no cránea. Me alegra afirmar eso. Te arriesgas, ¿no? A afirmarlo. Sí. Pondría la mano en el fuego. Los guerreros Z supondrían ferozmente la guerra no cránea. Madre mía, qué bueno, gacho. Ay, al final me alegro, tío, de que hayamos podido sobrellevar esta crisis interna que ni el PP. El PP es un 10% de la intensidad de esta crisis interna que hemos tenido. Sí, realmente tenemos a cierto miembro del círculo de podcast, ¿no? O sea, que está siendo investigado por deslealtad a la organización. Por posible malversación de fondos, cuyos fondos no tenemos, por lo menos no es moneda. O sea, básicamente, cierto miembro se sospecha, ¿no? Que se llevó de casa a robar un paquete de chicles. Que es realmente el único fondo que tenemos ahora mismo para podcast. Efectivamente. Hubo alguien sospechoso, ¿no? De robarme el pack de chicles, Five. Y ahora mismo está investigado. Está siendo procesado por una comisión de investigación en la que está metido otro familiar que es fiscal del Marqués de Montagudo. Vemos que el Marqués de Montagudo tiene una familia hiperprolífica en todos los campos de conocimiento. Y actualmente sí está siendo investigado y va a ser procesado por lo penal. ¿Estáis puestos en lo que ha pasado con los palestinos en la puerta de Damasco? Pues la verdad que no. Está muy interesante lo que ha preguntado Inés. Porque realmente estamos atontados, ¿no? Por la duquena. Sí, pero yo lo he visto. Y solo iríamos a hablar duquena en las noticias. O en Twitter. Sí, sí. Israel ha atacado a varios niños palestinos. Eso lo he visto en las puertas de Damasco, sí, sí. Justo. Bueno, aquí lo he visto en China y tal, pero países como Israel que tienen conflictos abiertos de diferente tipo y muy controversiales, pueden estar aprovechando, ¿no? Para mover. Sí, digamos que es la mítica hipocresía, ¿no? De la que se habla de Occidente, que es verdad que tiene muchos ojos para ciertos conflictos, sobre todo los conflictos cuando están justo en su puerta. Pero los conflictos de la puerta de atrás como que se tienen tan normalizados, ¿no? Y se producen verdaderos masacres. Y es que, de hecho, o sea, para ver este caso, el de Ucrania, hablamos de los cientos de víctimas ucranianes que está habiendo actualmente, pero lo reiteré y lo vuelvo a reiterar en el anterior directo y lo reitero ahora. O sea, la guerra del Donbass, que lleva estando en Ucrania activa desde el 2014, se ha saldado 14.000 muertos ya. Son 14.000 personas muertas. Estamos hablando de 14.000 personas muertas. Solo por los 14.000 muertos, o sea, por el hecho de vivir la inseguridad que conlleva estar en una zona prácticamente de tierra, ¿sabes? Sí, sí, sí. El Donbass es una zona como la Franja de Gaza ahora mismo que hay entre Israel y Egipto. Y es eso, es igual. O sea, Israel y... Es que no sé si está en... Creo que tocaba también con Egipto el norte de Egipto. Pero sí, sí, son conflictos, ¿no? Que se saldan miles y miles de muertos, como está habiendo ahora mismo la guerra de Yemen, y que realmente no se les presta atención, y que no tiene tanta atención mediática, y que yo siempre he tratado con mis amigos y todos, y con Jaime el primero, que siempre me ha dicho que tengo ciertas tendencias a grupos socioreligiosos tradicionalmente considerados enemigos, en nuestra ideología y en idiosincrasia europea, pero bueno, yo siempre me he centrado mucho, me han interesado mucho las guerras así en Oriente Próximo y tal, pero porque básicamente podemos ver un reflejo de lo que es la forma y el modus operandi que tienen los países y las grandes potencias, y que lo vemos, actualmente lo que está haciendo Rusia en Europa lo ha hecho ya en cientos de conflictos, en decenas de conflictos, mejor dicho, y Estados Unidos igual. Voy a pasar a poner las imágenes que ya nos ha puesto el editor, las imágenes de lo que está pasando en Damasco. Las imágenes pueden ser un poco fuertes para los sensibles, ¿eh? Voy a ver qué vas a poner, que esto sigue siendo Twitch, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno. Bueno, voy a tener cuidado que están pasando cosas aquí que no me apetece. Me apetece mucho a Twitch, ¿no? O sea, a Internet en general. Sí, bueno. Es lo que pasa en ciertas zonas del mundo, actualmente. Sí, lo estoy viendo yo ahora mismo porque había visto el vídeo en la feed, pero no lo he visto en directo. Y sí, a Israel ha atacado a niños palestinos. Pero bueno, que viene subiendo la constante, no es nada nuevo que esto pase. Sí, sí, no es nada nuevo, por desgracia no es nada nuevo. Israel es que es un país que tiene muchos claros y muchos oscuros. Entonces hay que tratar con mucha delicadeza esos conflictos, ¿no? Con este tipo de países. Y hay que tener cuidado las fuentes, sobre todo. Porque ahora mismo es verdad que nos están bombardeando con información con lo de Ucrania y tal. Y está la tesis de que Ucrania es nazi. Y está la tesis de que Rusia es el país invasor realmente. Que es el que acoge... Han llegado a colar fakes en internet, ¿no? Sí, sí, sí. Bombardeos, supuestos bombardeos de Ucrania, que algunos de ellos eran, pues eso, sacados de videojuegos como puede ser One Thunder o como puede ser el Persona 3. El Persona... No sé cuál era. No, el Persona 3. El Arma 3, el Arma 3, sí. Sí, el Arma 3. Sí, sí, o sea, hay muchos fake news, hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, aquí claramente se ve que es la puerta de Damasco. No he estado ahí nunca en persona, pero vamos, por la situación y cómo es la cosa, las banderas que se ven, los escudos que se ven en los que están ayudando y eso, sí. Podemos descartar la teoría de que son actores pagados, ¿no? ¿Se puede descartar la teoría de que son actores de series turcas B pagados? Se puede descartar, no lo sabemos, pero yo creo que sí. Los navegadores... No lo entiendo muy bien este... No sé si la referencia es ahora mismo, pero voy a seguir esta cuenta para estar un poco al día. Porque realmente... A ver, pero realmente... Sí. La verdad es que es una situación parecida, ¿no? O sea, va un poco de eso, ¿no? De toda esa... No, me estoy confundiendo de la película. Bueno, da igual. Se han dado de invierno a lo mejor. No, Civil War. Pero bueno, a lo que íbamos, que sí, que podemos encontrar similitudes también, ¿no? Entre Blaine, Putin y Ultron. O sea... Sí, la verdad es que desde luego. Que es eso, lo de Palestina, ¿sabes? El problema, que hay un grupo, terrorista literalmente, que es el Hezbollah, que es el que lleva en conflicto oficial con Israel desde ni se sabe. O sea, es un grupo que ha parecido... Son cuasi yihadistas, porque no sé ahora mismo muy bien su posición, pero sí son radicales y han hecho ataques, han hecho atentados dentro de Israel. Y el Hamas es el brazo político de ese grupo. No, perdona, es al revés. El Hezbollah es el brazo político y el Hamas es el grupo terrorista. Y estos dos grupos son los que defienden y están gobernando actualmente Palestina. Gobernando de facto, aunque no haya elecciones o que las elecciones digan otra cosa, gobernando de facto, porque es el brazo armado. Y son los que tienen poder militar. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque, claro, hay gente que apoya literalmente a este tipo de grupos sin realmente saber la dimensión que tiene esto y realmente la dificultad que ofrecen este tipo de conflictos, en lo que hay muchos claros, os juro. Que aparecen Wanda y el hermano por primera vez. ¿Cómo se van a tomar por culo? Ni idea. Sí, a ver, que... Sí, sabemos qué película, ¿eh? Pero claro, yo lo que no entendía es por qué el comentario es. O sea, y seguramente lo que diga mi hermana tiene sentido, porque siendo justo, mi hermana es alguien aguda e inteligente. Espérate, digo, que es que estamos muertos los dos, ¿no, Roto? Hemos tenido seis horas de clase hoy. Yo he tenido que ir a la universidad hoy y ir y venir cuatro veces en total. Sí, yo igual, en bici además, y he tenido que hacer el recorrido, recorrerme el Ciudad Real entero dos veces. Entonces, pues bueno, yo estoy ahora mismo un poco reventado. O sea, te tardas ni o mal, yo te dormía cinco horas también, o sea... Yo he tenido pesadillas con que el Marqués de Monteagudo se encontraba en un interrogatorio con cuatro cosacos rusos y me he puesto mal. Y no he podido pegar ojo desde las cuatro de la mañana. Sí, por Dios, que Dios salve al Marqués de Monteagudo, tío, allí donde se halle. Que la patria le ayude, allí donde vaya. Toda la información que nos provee el Marqués de Monteagudo, sinceramente, es de primera calidad y gracias a él, el podcast puede seguir para adelante cada episodio. Muchas gracias, Marqués. Vamos a esperar un poquito hasta I20, I20, I25 ya cierro, porque es verdad que, a ver, hemos comentado un poco por encima todo lo que ha pasado. A ver, también os digo, o sea, bueno, estamos pocos, pero igualmente, ya así como concluye. O sea, una opinión que tengo yo, no rollo, viendo toda esta situación que hay en Ucrania y tal, es que tengáis cuidado, o sea, que tengamos todos cuidado con la información que nos llega o no. Y conocer afirmaciones categóricas sobre cosas que realmente son tan ajenas a nosotros, tenemos tan poca idea de lo que pasa. Realmente, muy pocos de nosotros sabríamos ubicar Ucrania en un mapa de Europa, ¿sabes? O sea, y que tengamos cuidado, más cuando estamos tan bombardeados con fake news, con información falsa. Han colado antes un bombardeo, supuestamente, en Ucrania y era en Libia de 2011. Estación es como esa y que seamos, ante todo, prudentes, ¿no? Con la información que nos llevan y las conclusiones a las que llegamos. En este tipo de conflictos que son tan ajenos a nosotros, es muy fácil posicionarse en un lado por el hecho de que tú estás viendo algo que apoya a ese lado y por el simple hecho del sesgo que ya tenemos por haber nacido donde hemos nacido y porque tenemos ya unos valores y unas ideas inculcadas. Entonces, hay que tener, es lo que dice Jaime, mucho cuidado con afirmar categóricamente y decir lo que es verdad y lo que no, porque no existe la verdad absoluta. Ni Zelensky es un ángel, ni Biden es un ángel, Putin tampoco es un ángel y no es tampoco el tan 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 malo de la historia, ni el Darth Vader de la historia dentro de que lo que está haciendo es deplorable y es digno de un megalomano de tres pares de cojones, dictador y autoritario. Pero claro, también hay cosas que ha hecho Occidente o que ha hecho Estados Unidos apoyado por Occidente, aunque sea moralmente, si no ha sido también apoyado militarmente, que son bastante deplorables y cosas que son complicadas de asumir como sociedad occidental que sigan ocurriendo. Lo que pasa es que en parte se nos oculta, porque no viene bien esa mala publicidad al speech pro-europeo y pro-OTAN que se intenta inculcar en los valores españoles. Dicen los rumores, sí, la verdad que los rumores hablan bastante bien. De hecho, antes de que se supiera todo esto y de que Biden estuviera, Biden, mejor dicho, estuviera en la Casa Blanca como presidente, salieron un montón de vídeos y un movimiento de stop Biden, Biden pedofilio, porque salieron... Esa palabra no la digas, Rodri. Hostia, vale, vale, vale. Tengo mucho cuidado, sobre todo con esa palabra, esa sí que es de las malas. Biden pedo, que bueno, y se veían vídeos bastante raros toqueteando a niños y a niñas menores. Entonces, es lo que digo, ¿sabes? Eso es otra cosa aparte, pero sí, Biden... Pero que es lo que digo, ¿me entiendes? Que antes de todo esto, que sepamos que nadie es un ángel y que no idolatremos a nadie porque nadie de los que está gobernándonos ni nosotros mismos estamos libres de cualquier mal y de cualquier pecado, pero... Sobre todo porque en estas situaciones de violencia, ¿no? O sea, de violencia ya generalizada, como puede ser una guerra o como puede ser lo que está pasando en el Donbass desde hace mucho tiempo. Que no sé, que es muy fácil saber una cosa solo, pero no fíjase luego en el contexto de decir, ¿sabes? Que joder, que malo los rusos, ¿no? Que están invadiendo ahora. Y no saber yo qué sé. Y no ver lo que ha podido pasar detrás, ¿no? O sea, cuando... Es todo un torbellino de violencia que es que todos se van con todos. Hay heridos por todas partes y tal. O sea, gente pasándolo mal. Y claro, o sea... ¿Sabes? Es complicado. Culpar a la gente de discos y tal. Cuando se ven envueltas en ese entorno. O sea, como que son víctimas de la situación hasta cierto punto. Vale, vale. Sí, Jaime, no te he podido escuchar muy bien, que me estaba hablando aquí padre Vodkas. Papá Vodkas. Sí, que nada, que eso. Cuidado con sacar las cosas de su contexto y tal. O sea, de esta situación de violencia generalizada aquí en Ucrania. Que todos se van con todos y tal. Sí, sí. O sea, que yo que sé. Que esas situaciones como esta realmente te conllevan a... O sea, te condicionan a ser violento ya de por sí, ¿sabes? O sea, y continuar con el ciclo de violencia. Que, bueno, de momento vemos que continúa, que nada, parado en Ucrania. Que sigue. O sea, pues eso, básicamente, sí. Lo de antes, que seamos prudentes y tal. Hay que ser prudentes, sí. A veces las cosas son más complicadas de lo que parecen. O sea, de lo que vemos en un momento. Sí, tienes toda la razón, de hecho. No te puedo... No puedo decir nada al respecto porque es que es verdad. Espérate un momentito que estoy mandando una imagen. Si fuera de nuestra fachada de, bueno, de montarnos ciertas películas que indican a sospecharnos que estamos probablemente trastornados de la cabeza. O sea, como nuestro contacto con el Michael de Montagudo y así, personajes similares. O sea, realmente este es un podcast serio con intención de reflexionar y de buscar una verdad más allá de la que pudiera ser la verdad aparente, digamos. A lo mejor hacemos, cambiamos el nombre de estos capítulos y los llamamos la verdad alternativa. La otra verdad. Si ponemos nombre así, acabemos atrayendo a gente cospiranoica. Sí, terminemos atrayendo a Mindfulness, a gente que cree en medicina germánica y esas cosas, ¿no, Jaime? Sí, pues muy posiblemente nos cierran en el podcast un día de estos por el uso de ciertas palabras, ¿no? Sí. Hasta que no conocemos la normativa del Twitch al pie de la letra todavía. Posiblemente acabemos antes. Estamos al filo, de hecho, estamos al filo, sí. Sí, ahora que tendríamos que vernos algo, una guía, un Frequent Answers and Questions de cómo funcionan a Twitch, qué palabras se pueden decir, cuáles, ¿no? Porque yo creo que cada capítulo, o sea, cada streaming que hacemos, estamos al borde de que nos metan un strike, ¿sabes? Estamos al filo constante, sí, en verdad, sí. Sí, es un cabrón. Cada 15 tiempo se nos escapa alguna palabra, o sea, palabras que no voy a repetir este podcast, es que hemos tenido unas cuantas. También es verdad que, ¿sabes? El propio tema del podcast es ya ir un poco sobre el borde. Sí, espero que por las imágenes que he puesto un momento, que ya se ha ido sangre y niños y tal, no hagan nada. A ver, no ha salido nada tampoco, o sea, ¿sabes? Entonces, podríamos engañar perfectamente a Twitch diciendo que es, no sé, el War Thunder o el Team Fortress 2, ¿sabes? O alguna cosa de esas. Realmente no se podía saber muy bien. O Valorant. El Valorant, ¿no? El Valorant. Estaban ahí sacándose una multi. Sí, sí, era un poco Valorant el video que has puesto. Vamos a dejar que era de Valorant. De puertas para afuera. Sí. Realmente nuestros suscriptores se hacen como hemos sabido, la verdad. Pero a partir de ahora mantendremos que realmente solo hemos mostrado imágenes de Valorant. en el strip. Madre mía. Que dice Inés que qué divertido es tener polla vieja. Joder. Ay, peviejas como líderes. La verdad que... No, esa palabra creo que se puede decir a lo mejor. Ya lo veremos de otra forma. Irónicamente. Sí, es verdad. Es muy divertido. A ver, lo bueno es que está habiendo una corriente ahora, si se puede llamar así, de renovación política, en la que vemos que en Occidente están saliendo nuevos políticos más jóvenes. Lo que pasa es que se está viendo que algunos están teniendo problemas, ¿no? Como Trudeau, que es el político, el presidente de un país occidental, creo, y del mundo, de hecho, si me arriesgo a decir, de los más jóvenes o el más joven. Que ha salido, por lo menos de la historia de Canadá, sí es el más joven. Y, bueno, están en los países estos del Báltico, también están habiendo presidentes más jóvenes. En Noruega, en Suecia, en Finlandia, también están saliendo presidentes más jóvenes. Y son presidentas también. Y presidentas, sí, sí. En las repúblicas estas bálticas están saliendo algunas presidentas. Y, bueno, se está viendo un posible aire renovador, porque es verdad que estamos hasta las narices, ¿no? De ver políticos y élites que supuestamente nos representan con una media de 85 años y que, pues, estén ahí, ¿no? Representándonos y hablando como el pueblo europeo cuando realmente representan unos ideales de una vieja Europa alcaica que nada se acerca a nosotros y a lo que yo creo que nosotros y los jóvenes queremos y creemos. Realmente, digo, puede haber un poco de esto. Y, igualmente, también hay gente vieja, ¿no? O sea, de esa edad que se te tiene que ver también representada. Pero es que el caso de Biden realmente... Es que es eso. O sea, hay políticos así o yo qué sé. Joder, ves el Parlamento Europeo y ves una media de edad y ves unos señores ahí que, pues, yo digo, joder, a mí no me representa ese tipo de gente, ¿sabes? Entonces, por suerte se está viendo ese aire renovador. En Australia igual. El presidente actual es más jovencito también. En Nueva Zelanda me parece que es una presidenta, ¿puede ser? Hay que como... Sí, de hecho, en Nueva Zelanda es una presidenta que tiene muy buenas relaciones con Pedro Sánchez, al parecer. Como además luego hay primeros ministros y presidentes, pues ya no sé, ¿sabes realmente? Pero bueno... Es el mismo cargo, con diferente nombre. Depende del modelo de... No, pero quiero decir que, claro, no todas son repúblicas presidencialistas en la que, como Estados Unidos, en la que presidente es presidente y jefe de Estado. Sino que hay repúblicas, como puede ser la de Alemania, en la que hay presidente y hay primer ministro. Al igual que en Italia. Sí, pero nadie conoce al presidente, o sea, pues eso. Ya, ya, pero bueno, puede variar. Hay veces que aparece ese jefe de Estado. Pero es que yo no creo... Sí, de todas formas, cuando nosotros hablamos de presidente, todo el mundo sabe que nos referimos a la figura principal del presidente. Al primer ministro, sí, sí. Que para los ingleses es un primer ministro, para los almanes es un canciller, o sea, con eso no vamos a tener problemas. Pero es que yo creo que los señores tendrían que estar como mucho como consejeros. A ver, es verdad que la edad... ¿No es el señor? Claro, es verdad que la edad da esa experiencia extra que no tienen la juventud. Y estos jóvenes. Entonces, tendría que haber eso, una mezcla equilibrada que parece que cada vez está habiendo. Ya por último, ya para despedir, que llevamos casi una horita. Muchas gracias por haber aguantado este directo tan accidentado, en el que hemos llegado a tener hasta 11 personas en stream. Y eso está genial, porque solo lo he publicado en mi cuenta de Vozca, sino en el otro perfil que tengo más seguidores. Y bueno, pues eso, agradeceros el haber estado y haber aguantado. Y que la semana que viene sí o sí vamos a tener una charla temática con uno, un especialista o con otro. O sea, tengo dos especialistas, mañana os confirmaré si tengo a uno. Y en el caso de no tener el de mañana, el lunes os confirmo 100% quién va a venir, si va a venir o no. Pero vamos, seguramente uno de ellos, de los candidatos, sea Morales, el que tuvimos. Para hablar un poquito de esa edad de bronce, esos periodos en los que nacen las primeras civilizaciones, de la manera más entretenida posible, y hablando con curiosidades de las que ocurrieron en esa época. ¿Me aliviarais análisis de formas? Ah, ¿me aliviáis análisis de formas? Sí, la verdad es que aliviamos a la gente con los Vozca. Eso intentamos, ¿no? Que al menos sea una horita y pico en la que se entretengáis y en la que participéis. Porque aquí interactuamos con nuestro público. Es lo bueno, ¿no? Por lo menos es una de las partes buenas de ser pequeños aún. Que podemos participar tan activamente con todo lo que se nos dice. Y bueno, yo creo que... Yo creo que un streamer pequeño tiene mucho más que ofrecer de cara a entretener a una audiencia. Sí, sí. ¿Sabes? Si la interacción con el chat es adecuada. Sí. De hecho, sí. Lo que pasa es que la gente muchas veces, ¿sabes? No está pendiente. Porque te puedes encontrar auténticos esperpentos, ¿no? Entre streamers pequeños. No, la mayoría de streamers pequeños están jugando videojuegos y esas cosas. Y a lo mejor, pues bueno, es verdad que tienen ciento y pico, cuatrocientos viewers. Pero porque son gente como, por ejemplo, FlexZ, que están ya muy, 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 muy trillados de YouTube. Que están ya con una base de audiencia bastante amplia. Digo FlexZ porque es de los pocos que sigo así que tengan una media en stream de cuatrocientos y pico. Que no sea ya los miles, decenas de miles que tienen los cuatro grandes. Pero bueno, esos ya están así jugando videojuegos porque saben que tienen su base y pocas veces están así como hablando, interactuando. Yo lo que quiero es hacer un podcast y hablar y alguna vez, de verdad, jugar algún videojuego, hacer algún gameplay. Pero alguna vez, cuando me apetezca realmente. De hecho, he subido varios Ghost of Tsushima que, bueno, estuvieron bastante entretenidos. Pero mi planteamiento principal es esto, es hablar con la gente porque es lo que a mí más me entretiene realmente. Y ahora mismo está hablando, estirándolo en la tele, está hablando, no sé si algún presidente de la Unión Europea o se está hablando Putin. Ahí veis una bandera roja. O el Turco, o el Erdogan. Pero bueno, ya me despido, dejo que Jaime se despida y ya damos por concluido el directo. Tiene poco más que decir, agradecer mucho que se haya quedado aquí la gente y tal. Y que, bueno, volveremos sin problemas, sin los problemas que hemos tenido, preferentemente. Volveremos más fuertes que nunca, ya veréis, chicos. Estamos positivos. Traeremos el marqués de Montagudo de Ucrania. El marqués de Montagudo volverá a estar aquí, sí. Luego dime... Bueno, ahora te digo. Adiós, chavales.